El municipio de Chone presenta su microinformativo al día con las buenas noticias. Un recorrido por lo que se hace y lo que se proyecta en beneficio de todos. El gobierno autónomo descentralizado municipal de Chone, administrado por el alcalde Dayton Alcibar Alcibar, a través de la dirección de obras públicas, se encuentran cumpliendo con el proyecto de regeneración urbana en varios sectores de la ciudad. Las mismas que llevan un avance significativo por parte de los contratistas. Este lunes 13 de marzo se hizo un recorrido de inspección de los trabajos por parte de la directora de obras públicas, Mariana Buenaventura Loor, quien estuvo visitando las calles Ayacucho, donde los trabajos se encuentran en un 50%. En la Wilfrido Viteri, estos están en un 65%. Calle 10 de agosto del barrio Tacheve, en el 45%. Calle sin nombre del barrio Agua Potable, con el 90%. Asimismo, en la calle Rafael Correa de la Ciudadela San Rafael, con un 35%. Para este miércoles 15 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, en la calle Pichincha y Ulpiano Paez, diagonal al Parque de las Madres, el gobierno autónomo descentralizado municipal de Chone y el Ministerio de Industria y Productividad Zonal 4, realizará una jornada de difusión de los derechos del consumidor ecuatoriano, por celebrarse el Día Mundial del Consumidor. El objetivo es propiciar acuerdos de buena práctica comercial entre proveedores y consumidores. El alcalde de Chone, Dayton Alcibar, a través del Departamento de Obras Públicas, realizó la contratación de una retroexcavadora para que se trabaje en el desasolve del canal de encauzamiento en el sitio El Vejuco. Aparte de estos trabajos, se aprovechará la maquinaria para realizar el retiro de una palizada que se encuentra bajo el nuevo puente ubicado en el puerto El Vejuco, con el objetivo de dejar expedita dicharia y no perjudique la libre evacuación del agua del río Chone. Al día, con las buenas noticias, y nosotros queremos mantenerte informado. Síguenos en Twitter, Facebook y YouTube como Arroba Gat Chone, Dayton Alcibar, alcalde.